Música 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 ¡Bravo, bravo! ¡Sí! ¿Ahora cómo hago yo aquí? ¡Papadrito! ¡Sí! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡A través de los grandes de nuestra venta central! ¡Ah, bueno! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aprovechen y tomen foto y lo matan para ustedes! Bueno, de verdad, también, en el día de hoy, quiero... Quiero compartir con unos grandes amigos, entre ellos, el arquitecto de miniatura, como lo es el señor Don Pedro Romano. Don Pedro, como siempre, un aplauso para ustedes, mi vieja. De verdad que sí, estuve en su casa, acompañándonos la semana pasada. Es una belleza todo lo que tiene que ver con nuestro municipio, José Luis Rivas. Así que, toda la gente que nos están escuchando, que están encadenados con este viejo programa, los grandes de nuestra venta central, quiero decirles que visiten, visiten a mi gran amigo, mi viejito, el señor Don Pedro Romano, para que vean todo lo que tiene que ver la arquitectura en miniatura. Mi gran amigo, de verdad que sí. Gracias al Gobierno Municipal, que lo van a estar apoyando también. Ya por ahí tengo unas conversaciones. Díganle precisamente con mi gran amigo. Esto es lo que necesitamos. Gente como Don Pedro Romano. Quiero decirles públicamente, a través de este medio de comunicación, de que los reconocimientos, yo vengo diciéndolo hace muchos años, de que el reconocimiento tenemos que hacerlo a la gente en vida. Porque después que le damos la pata a todos, porque necesitamos que nos hagan reconocimiento. No necesitamos eso. En vida es que nosotros necesitamos que nos hagan reconocimiento. Quiero también darles la bienvenida a esta tarde maravillosa, Anamar 103.1. Un amigo de la casa, como lo es mi gran amigo, David Delgado. David, pasa adelante, la perra está amarrada, hermano. Un gran amigo, que nos sigue también a través de nuestras formaciones. Un hombre, que es un trabajador, algo de lo que tiene que ver con la Policía del Estado Aragua. Bienvenido, mi gran amigo, como lo es, Daisy Delgado, como lo es, hermano. Apoyando a mi amigo de la casa. Y acá, Anamar 103.1, la señal deportiva. La señal deportiva. Quiero mandarle unos mensajes a unos grandes amigos, que me están inscribiendo ya vía mensajería de texto. Hoy, estuvo de cumpleaños, la señora Sobeida, allá en el 93 de enero, la esposa de mi queridísimo amigo, el señor Mejía. También por allá, felicitaciones, que sigan cumpliendo muchos, muchos años más. En nombre de Gonzalito Silva, que le habla, y lo grande de nuestra música central. Acompañado de todos mis compañeros de labores. Felicitaciones para usted, y que sigan cumpliendo muchos, muchos años más. También se acaba de comunicar conmigo, vía hilo telefónico, mi gran amigo, el popular Tomoyillo. En la zona industrial, escuchando nuestro programa. Allá está en sintonía, como lo es mi gran amigo Tomoyillo, de apellido Esqueda. Daisy, pasa adelante, hermano. Agarra una señal deportiva. Quiero decirles que esto llega. Gracias, gracias a estos grandes amigos, patrocinantes, socios de nuestra preciosa editora. Y que no hay cantidad de esfuerzo para apoyarles, gracias a nuestra música central. Como lo es, ministros industriales, por el site, mi compañía anónima. Que les ofrezco a todos ustedes. Que les salvó la vida a todos los que tengan una parcela por ahí. Porque lo que les está ofreciendo es esquí para construcción de viviendas. Esquíes estructurales para construcción de viviendas en conferencia y medidas. Así que, estos son los grandes amigos, sus ministros industriales, Pertexi. También, mi gran amigo de Servicios Empresariales, Orlista, compañía anónima. Atendido por mi gran amigo, su pared general. Como lo es, Orlando Buñego, el próximo alcalde de la parte de la zona norte. Saludos para él, para su señora Isabel, que ya debe estar ido de la red. También, a las cuerdas de enanos, que son como 29 hermanos allá, de Multiservicios AM3001, compañía anónima.